promocionando una actividad única que está dirigido sobre todo a jóvenes y hablamos ya de los 12 hasta los 30 años es una movida que está haciendo el gobierno de la provincia de Formosa junto a lo que es la federal e-export que es justamente promocionar los deportes electrónicos ya en este caso los videojuegos como una disciplina para los jóvenes y también a través de toda esta movida es que los jóvenes vayan inmiscuyéndose más en lo que es la rama de la ciencia y la tecnología en ese día vamos a contar con la presencia de influencers muy reconocidos a nivel nacional como es Marquito Navaja y un trapero que se llama Zaina también van a venir equipos profesionales que juegan estos juegos que vienen con todo, por ejemplo ellos vienen con sus psicólogos, con su entrenador para que vean como ellos se desenvuelven en este campo de forma profesional y por último tenemos artistas invitados que son Rey y Rama son artistas hoy a nivel nacional que son muy reconocidos por los jóvenes y bueno, la convocatoria hasta el momento tenemos estadio lleno eso es lo que es bueno recordar por eso le pedimos a todos los jóvenes que se inscriban hay distintos puntos de inscripciones en la ciudad uno de ellos es la Plaza San Martín donde pueden pasar a retirar su ticket y esos tickets también van a jugar por distintos premios la federal es la primera competencia federal de esports vamos a estar disfrutando el domingo 28 de mayo en el estadio cincuentenario de un evento y una competencia única y fenomenal porque van a estar presentes allí tres de los más grandes equipos que tenemos en nuestro país van a estar participando 9Z, Ander de K y Windingo con una competencia en un show match fenomenal de Counter Strike de CSGO para que toda la familia formoseña pueda disfrutar ¿Por qué eligieron Formosa para esto? Porque es una provincia que está acompañando a los jóvenes porque es una provincia que está trabajando en la economía de conocimiento que ha decidido apoyar al ecosistema del gaming apoyar al ecosistema de los esports y por sobre todas las cosas y lo que es fundamental es construir las verticales más importantes para que el sector productivo de los esports y el gaming puedan ser cada vez más relevantes decir, en el mercado nacional se han echado en los espectadores más importantes y la comunidad sea y el mercado implement нравится y la seguridad atrica